Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Saliste ya del examen? Claro, por supuesto. ¿El examen de qué tuviste? De química. ¿Con qué profesor? Con el ingeniero Valle. ¿Qué tal el maestro? Es un excelente profesor. Excelente, entonces la experiencia. Claro, estaba. ¿Estabas preparado o estaba fácil el examen? No, sí estaba preparado, sí me preparé bastante. ¿Ibas a las ayudantías? Claro. ¿A qué ayudantías ibas? Iba a las ayudantías de Frank. ¿Y qué tal el ayudante? Muy bien. ¿Algunas palabras de admiración para Frank? No, que sí, que es un buen ayudante. Excelente. ¿Qué tal la experiencia todo este semestre? Muy buena la experiencia, sobre todo la experiencia del SEC. ¿Te gustó mucho lo del SEC? Sí, una buena experiencia. ¿Qué aprendiste? ¿Cuál es el legado? Uf, como era compilador aprendí mucho a organizarme bien, a coordinar todo para que todo salga bien y dar un excelente evento. El próximo semestre tendrán chicos novatos y no tienen idea de lo que tiene el SEC. ¿Alguna recomendación? Bueno, el SEC consiste mucho en lo que es la innovación, que traten de siempre pensar en el resto, no tanto en su nota, en una nota, sino que en buscar lo mejor para los demás y en algo innovador. ¿Me recuerdas tu nombre? Jonathan Hacomel. Muchísimas gracias, te han dado muchos éxitos. Gracias. Te ha ido súper bien. Gracias. Gracias.